Sí, estamos muy contentos de presentar el nuevo Volkswagen Up, un auto citadino, como le decimos, urbano, muy versátil, muy económico, muy ágil. Así que muy contentos, viene con varias versiones, cuatro versiones, distintos niveles de equipamiento para adaptarse a las necesidades de cada uno de los clientes. Así que bueno, realmente muy contentos con este nuevo lanzamiento. Lo que se destacaba era, de alguna manera, lo económico, ¿qué significa este vehículo? Totalmente. Tiene un motor muy innovador, algo que caracteriza a la marca Volkswagen. Es un motor de mil centímetros cúbicos, de tres cilindros, súper nuevo, novedoso, que lo que permite es tener un excelente performance de aceleración y reacción, pero a su vez una economía de consumo impresionante. Solo consume 5,4 litros cada 100 kilómetros, con un muy bajo nivel de emisión de gases, que eso es, digamos, se cuida mucho el tema del medio ambiente. Entonces, eso sumado a que es un auto que ha logrado las cinco estrellas en normas de seguridad por una institución tan prestigiosa como es la Latin Ancap, que es un organismo a nivel latinoamericano que mida los autos en función de la seguridad para sus ocupantes, es que tenemos un auto súper atractivo, muy económico y muy seguro para toda la familia. ¿El costo? El costo, la versión inicial que es el Take-Up, que ya viene con elementos de seguridad como el sistema de frenos antibloqueo ABS, doble airbag frontales, con aire acondicionado, tiene un costo inicial de 111.900 pesos, que para los valores que hoy estamos manejando es un auto más económico de la marca Volkswagen y aparte también lo podemos comercializar a través de planes de ahorro, cuya cuota inicial arranca en 760 pesos. O sea que es una muy buena alternativa también para que todos puedan acceder a este vehículo.